no es tan buena onda yo siento que yo siento que a ella le dolería que me viera de eso no anda por todo lo que hemos hecho usted cree que no me duele a mí ver eso pero como pero como bono sacas fibra por el día digo que la ley se le arro la calenturienta mediación y iguales así de hacer o sea que bueno que respetó les a ustedes matacocha y nueve este papo está respetando la vez pero qué jodida no les habías aguantado hombre no pero si era reto no tenía que sacar las cosas que yo tenía y si hubiera respetado tan siquiera lo que hay un solo metido la mano y también no puede reto reto hombre va que sea usted tiene que enseñar todo porque me dijeron si ella sabía que tenía algo y me ha dicho yo no voy a participar y como ella dijo que iba a participar pues si todos tenia le dio ya no me acordaba yo ahí lo tenía pero usted no tenía por qué meter la mano era lo mismo tenía que sacarlo pero mire lo que provocó o sea que eso ya de rato está en la mochila y ni todo modo carga ahorita o de rato es mi problema no en fin baja la madre o sea que cuando se dice anda viendo que ya lo chingues ya qué vas a hacer vos ahorita no sé qué hacer ver eso ni sé cómo no te puedo decir nada no no sé no solamente que el de verdaderamente a ella la quiere y la respeta tal vez ella le va a dar a su lugar más quién va a respetar con eso eso es un juguete pues o sea que ella no quiere esa oportunidad Alisa si él no quiere no, no hace tampoco si ya lo vio con sus propias ojos pues que se haga la idea de que ya la idea es la realidad de que ya hágase lo que usted quiera pero ya que vos dijiste que ya lo utilizaste ya pues sí y que se siente y para qué le voy a estar dando detalles a usted pues sí para ver que ya lo disfrutó ya, ya lo sintió ya pues sí pero ahí sí que qué jodía mucha doña Estela está afligida quedó ella por lo que ha hecho su hija mi mamá por chingar dice que yo le miento a mi mamá y a veces salgo así enfrente de ella o sea vale madre que usted me diga todo lo que me quiere decir pero por lo menos hubiera respetado a su mamá lo que está haciendo es que ella no quiere salir de ella oye aquí va a morir en la casa no le dejo despacio a mi mamá cuando va a ver usted atrás de su ventana usted durmiendo ella brinca en la ventana de Estela ay mira ella que hace usted vio encuajada ella en el milperillo no hombre Liza no hubieras hecho eso hombre no te puedo decir nada porque ya lo hiciste ya lo probaste y hasta vos lo andaste también así que mala onda con esa voz pues si ustedes que se querían ya se quieren pues nada que se querían que si era el reto Liza a la madre si tomó no quería ganar no quería ganar tomó no tenía que estar la diana de metiche está metiendo la mano de metiche no es porque usted aceptó si aceptó el reto usted le dijo que no puede yo no quiero entonces yo no hubiera revisado la mochila pero ya después le dije que no pero ya lo había sacado ya ya lo había sacado pues eh ya lo había sacado y ese no es problema mío ese problema de usted porque usted aceptó que jodida una mucha si todos lo estamos así es que todos estábamos aquí risa y risa pero con eso si se quitó la risa de una vez a la madre miren esta es la misma actuada de voz de Liza se quedó triste la verdad que si porque yo tantos buenos encontros le he dado para que ya me resulte con un pozo de tipo yo no me lo esperaba pero de todos modos no queda de otra que aguantar porque los hijos conviven con un hijo no entiende no era justo en este de la imagínense usted tenía toda la confianza hacia la Liza si me quiere quitar la confianza con este niño pues si me la quito o sea que no le ha dado permiso señora Stella no pero si usted no lo puede prohibir si ya está hecho ya ya no se puede recuperar vale como anda yo lo que no quiero es verle el mal que algún hombre la deje bien fregada en eso dejan cargada pues y no se hace cargo el hombre eso es lo que yo dije lo que se ha salido de tu hijo de Liza sabe eso es lo que dice ella el que tomó soy yo eh pues si soy yo y en cuál afecta a usted después dice saber luego dice soy yo después saber eso es lo que quiere contar a usted tal vez en una de esas se rompe esa vaina ahorita va a decir el que tomó soy yo ya de ahí que saber te va a decir ni ella misma sabe lo que dice y mucho menos ni mucho menos sabe de lo que hace también con él que poca que poca que poca y si lo supo hacerlo o sea que lo hizo bien eso no lo supo hacer la verdad que ya no tiene que decir ya ya no ella Stella no me vergüenza todas las palabras se me borraron que joder que mire ella que hace de su cuerpo de ella vaya Stella si para la madre Liza no hombre de veras agarrado la la formalidad pues y porque hizo hizo sin paz hizo de verdad te quería o te quiere no se gusta pues como que ya le quitaste la autoestima de de estar junto y ahora ya lo perdí usted no te va a dar nada ya usted no te va a querer ya no te va a dar amor ni cariño ni nada ya porque ya sabe que que no me lo de no importa perderlo pues si que busque su camino a otro lado si lo quiere él pero vos vos traes las entradas si el quiere si señor a la madre o sea que mira Liza la puerta esta sin candado para vos entrar y salir y salir y salir igual da pero como dice ella nadie esta obligado a nada si yo lo hacía todo lo que hacía con ella es porque salía de mi corazón era de verdad pues no porque ella me estaba obligando pero yo puedo seguir caminando con ella solo por regarse como ella se pierde ya no hay sed pues después de esto mire no es tan tan fácil no es fácil no puedo olvidar que ya pasando cosas así ya queda como una espina en uno ya todo lo que vaya a pasar ya en eso uno siempre piensa lo que ha pasado ya no hay una confianza ya no puede para los condones encontrar en la mochila hombre y eso ya no es normal de que lo encuentren uno en la mochila o que te encuentren en la billetera ese condón ahí ya no es normal ya no es normal ya es de que lo anda haciendo uno o algo que normal va a ser eso que jodida me dole esa si la arruinaste dole esa si pero ahí si que jodida pero ni modo ya esta hecho ya no se puede hacer nada ya pues si bueno porque tanto se ponen a hablar ahí pero lo que usted provoca pues ay si lo provoque no lo deje estar hablando de ahí no ande con sus mamás otra vez ya de aquí no ande buscando otra vez que ay discúlpeme con sus rositas ahí ya no Isa acaso que me recibió las rosas va por eso le digo de verdad de verdad si estamos así de verdad que usted dice que si lo hizo bien pues va dejemos esa mierda así y después nos van a decir ay hola Isa ay tan lindo ya no le vas a aceptar nada Isa ya no se está pidiendo eso es lo que le estoy pidiendo eso es lo que se va a hacer ahora me recibió las rosas la otra vez pues yo no le pedí ni mierda a usted va y no me las pidió pero no me las recibió tampoco va por lo menos gracias a Dios se averigüe eso ya no me ande con mamá mire de ahora en adelante ni vos ni aquí me van a cerrar y que es linda la esposa o que yerno nada ni mierda ya no creen nada oíste sí pues entonces ya no fue porque ya ya hizo lo que tenía que hacer y ya no hay que decirle nada entonces bueno de mi pues ya no le voy a decir ya que ahí está tu elige tu colochita nada ya yo le quiero pues contenta andábamos así y todos sus bienes respetuosos y y y